De vuelta, es un orgullo enorme para el Banco poder participar, poder estar presente en la comunidad y dar este granito de arena que mejore la calidad de vida de todos los ciudadanos de cada una de las ciudades. Hoy también estamos entregando en Chivilcoy, vamos a agregar mañana en Bahía Blanca. Así que bueno, el Banco está muy dinámico en este tema y queremos seguir trabajando en la ciudad de Nueva de Julio con todos estos proyectos que le comentaba Alejandro, que son más del lado solidario. Así que los invitamos a que difundan también esos proyectos solidarios y si pueden participar, hasta pintando también, los invitamos también a que vengan a pintar. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias.